El 30 de abril de este año, un joven de 21 años de edad recibió una descarga eléctrica por el contacto con un cable primario mientras trabajaba en una estación de servicio y sufrió quemaduras de tercer grado. Después de varios días de luchar por su vida, el joven falleció. Casos como este se escuchan en varias ocasiones y según el especialista en electricidad, Heriberto González, no solamente un cable primario puede llevar a la muerte, sino a veces por un simple descuido en casa podemos convertirnos en víctimas. El profesional dijo que en algunas construcciones, por ejemplo, se observan extensiones con cables al aire. Además, no laboran con la ropa adecuada y eso los puede hacer sensibles para recibir una descarga. En reiteradas ocasiones llegas a una construcción y tiran una extensión ahí y pasa donde hay cemento, donde hay barro, donde hay agua y todo, y tal vez tiene una peladura y así están trabajando, no les importa, no sé por qué no cuidan la vida, pero imagínate que una extensión que esté rozando con el agua ahí es increíble, pero en un momento u otro una persona se puede electrocutar, ¿verdad? González indicó que el cable eléctrico público es mortal, pero más aún si no se toman las medidas preventivas necesarias. Dijo que si se hace un trabajo cerca al tendido eléctrico, es importante coordinar con el ICE o bien tener la ayuda para evitar estar cerca. O sea, ¿cuánto vale una persona? ¿Cuánto vale una vida? Por un descuido, nada más. Entonces, por eso es que se dan. El caso de este muchacho ahí, que se va a ir a gasolinera también, más que todo fue como descuido, por eso es que se llaman accidentes, ¿no? Porque en realidad, este, eso tiene que decir que todo un protocolo para si vas a mover un andamio, si vas a mover una escalera donde hay cables, ahí cerquita nada más es que otra persona esté guiándote o desarmarlo mejor para no tener que moverlo así entero, desarmarlo y pasarlo para otro lado, una cosa así ya. Asimismo, brindó algunas recomendaciones importantes que usted tiene que valorar. Por ejemplo, esos tomacorrientes en muchas ocasiones no se saben utilizar y que por eso algunas personas hasta dicen, el coffee maker me jaló. La ranura pequeña o la más angosta es donde va la línea caliente, que uno le llama el positivo o la fase. Aquí tendría que ir el neutro y aquí tendría que ir la tierra. Mucha gente conecta esto al revés y entonces ahí vienen los problemas porque muchos equipos vienen con el neutro conectado a la tierra y ahí es donde dicen, ay, me está jalando el coffee maker, me está jalando X cosa o algo, y es porque está mal conectado aquí. Otra situación muy común es el uso de esas regletas para conectar un sinnúmero de artefactos y podría convertirse en un peligro. Las regletas que venden comúnmente en todas las partes del mercado, en todas las tiendas y todo, son únicamente para conectar equipos de bajo consumo como juegos electrónicos, la pantalla, el cargador del teléfono, cosas así, pero mucha gente los usa para conectar los electrodomésticos. Finalmente, el profesional hizo un llamado a la población, primero a buscar asesoría necesaria y segundo, que si van a realizar un trabajo que busquen a los profesionales adecuados. ¡Gracias!